A continuación acaba de surgir nueva información acerca del caso de P. Diddy, ya que sus hijos se unieron para decirle al público que no se crean teorías conspirativas y Maluma le dio like, ¿por qué? Además César Pantoja nos confirmó en un video que hizo con Steph Loaiza que fue testigo de cómo trataba Freddy Lapisito a Fer Durán. La cantante Marlucas alza la voz y nos contó que Naim Darrechi la tiene advertida de filtrar contenido de ella si es que se sale del guacal. Brenda Besares por fin ya respondió ahora sí con unas historias que duran 4 minutos a todos los videos que han circulado en redes sociales donde ella pues se ve que le quería quitar foco a Mario Besares. Y obviamente esto es un efecto cadena porque no nada más me lastiman a mí, lastiman a mi familia, a mis hijos, a mi mamá. No crean todo lo que sale en internet, no crean todo lo que las revistas hacen por vender algo. ¿Qué tal amigos, cómo están? Espero que estés muy muy bien de lo mejor el día de hoy. Qué rico llegar al ombligo de semana a juevesito por la mañana, qué rico. Solamente nos faltan dos días más para que termine la semana y ahora sí se prendió la flama del chisme. Me da mucho gusto que hay buenos chismes, ahora sí que informar. Pero antes de empezar este video vamos a prender esta nueva velita que es la velita de la paz. Porque siento que muchas personas como que solamente quieren paz así como de wey, ya déjenme tranquila, déjenme tranquilo. Entonces esta velita es para que tengas paz. Ya sabes, dale like a este video para que se active. Y listo, ahora sí arrancamos con este chismecito. Y hasta te beneficia a la salud mental enterarte del chisme, ya sabes por qué. Bueno, ahora sí vamos directamente a la información. Vamos a informar acerca de estas últimas actualizaciones acerca del caso de P. Didi. Primero, el día de ayer Quincy, uno de los hijos de P. Didi, junto con cuatro más, cuatro más de sus hijos que aparecen en esta foto, o de hecho etiquetados, que aceptaron la colaboración de esta fotografía, pusieron el siguiente mensaje a los medios de comunicación y a la gente en general. Escribieron, Pues mira, sean teorías conspirativas o no lo que se anda diciendo acerca de los iluminados. Y de estos grupos de la élite, que bueno, hay rumores de que esos grupos de la élite les gusta hacer este tipo de actos como los que hizo P. Didi. Sean teorías conspirativas o no, el hecho, por lo menos con las pruebas que se han aportado, y con la gran cantidad de testigos que hay, es que su papá era una mala persona. Bueno, es una mala persona, espero que algún día cambie. Pero, abusó de muchísimas personas, ahí están los testigos, ahí están las pruebas, y no es solamente una o dos personas, son decenas o cientos de personas que siguen aportando pruebas. Inclusive, hay otra nueva denuncia más por acá, que reportaron los medios de comunicación, que llegó a las autoridades un atleta profesional olímpico, o sea, alguien de gran renombre, que fue a dar su testimonio a la fiscalía. El hombre comentó a la fiscalía que él impidió que Didi abusara de un hombre más. Este atleta menciona que acudió a una de esas fiestas, y que Didi estaba pasado de copas, y que llevó a cierta persona a su cuarto, ahí estaba el atleta como que siguiendo a Didi. Obviamente tapan el nombre de este artista, de este atleta, de esta personalidad por propia seguridad. Pero menciona que este atleta vio como Didi agarró a la otra persona, al otro hombre, ya como para quitarle todo, y este otro hombre no quería. Entonces fue este atleta que impidió que eso pasara. Entonces, como les comento, siguen sumándose más personas, más pruebas, e inclusive también el ex de J-Lo, este Ohani Noa, también hizo un en vivo a través de su Instagram, donde nos comentó que J-Lo no es la palomita blanca que dice ser. Ohani Noa señala a su ex esposa Jennifer López de haber hecho parte de las fiestas de Didi Combs. Sino que ella participó también activamente en los llamados freak ups de Didi. Es la información nueva, las actualizaciones que tenemos hasta el momento respecto a este caso. Y ya que estamos hablando de celebridades y empresarios de alto perfil de Estados Unidos que han cometido crímenes, también el día de ayer la Fiscalía anunció que arrestaron CEO de Abercrombie & Fitch, esta famosa marca de ropa. Por cargos similares a los que se le está acusando a Didi. Entonces, esto más que ser teorías conspirativas, nos indica que sí, que muchas empresas, empresarios y personas famosas de alto perfil, no sé si son parte de una élite o qué onda, pero sí tienen los tornillos zafados porque es bastante extraño que estas personas importantes de alto perfil hagan ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Pero bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Ahora vamos a hablar acerca de los famosos bebés arcoiris, ya que yo te lo informé puntualmente el día de ayer a través de Tik Toki y de Shorts. Lo iba a informar a través de un video de YouTube, pero me faltaban más noticias, o sea, no solamente voy a informar de una a menos que sea algo guau, ¿no? Entonces, vamos a hablarlo ahorita en este noticiero, que el día de ayer se publicó en este video que ya es número 4 en Tendencias de Videos y ya nacieron André y Micaela, los famosos bebés arcoiris de Pau y Fichis. El video tiene casi 700 mil reproducciones y es que sí, 55 mil likes. Y es que sí, obviamente todos nos emocionamos porque creo que todos los que estamos en redes sociales sabemos todo el proceso por el que pasaron Sergio y Pau Pauline, los últimos años estaban intentando tener bebés, no podían, no podían. Y hace un par de años, cuando se embarazó Paola, no pudieron hacer esos dos bebés. Después internaron a Paola en el psiquiátrico porque estaba muy mal. Y qué bueno que el día de, bueno, al día de ayer no informaron, pero ya había pasado hace algunas semanas, se hizo el milagro. Hace algunas semanas se hizo el milagro y ya nacieron Micaela y André. Tenemos por acá las felicitaciones de Rosy McMichael. Hola Sunshine, les mando un enorme abrazo. Qué hermosa noticia. Kennedy Rojas, Nas Sormaya, Dayan Crisel, Eva de Metal, Fernanda Blas, Luz Depp, Mauk Mahón, José González también por acá, Dani Moreno, Benumea, que también le mando un abrazo. Muchas personas que están enteradas de esta historia están opinando respecto a este tema. Ahora esta historia no se terminó, obviamente, ayer ni se termina hoy. Obviamente es un proceso de adaptación que están disfrutando. O sea, siento que los puchis, a pesar de que es una ardua labor cuidar bebés, siento que la van a pasar increíble porque les costó. Los valoran, pues, muchísimo. Inclusive vemos por acá que Paola publicó hoy. Oye, ¿y estás durmiendo bien? Yo, ¿cuál billete decía, no? Obviamente, pues, están ahorita en el duro y dale cuidando a dos bebitos arcoiris. Obviamente no es baba de perico, pero siento que lo están disfrutando mucho. Aquí también nos publican más historias de André y Micaela. La verdad es que, güey, me llena el corazón, me llena el alma ver estas imágenes, ver estos videos de cómo están disfrutando a su familia. Miren qué bonito. Y bueno, de ahí damas y caballeros, ahora vamos a pasar a unas noticias, pues, algo turbias. Vamos a informar acerca de este video que publicó el día de ayer esta Estefany Loaiza, que está ahorita grabando muchos videos con famosos, con amigos suyos, cocinando. Y grabó con César Pantoja y obviamente le hizo preguntas polémicas. Dentro de esas preguntas, aprovechó para preguntarle acerca de qué onda con Lapicito, cómo vio su actitud. Es verdad de que maltrataba a Fer Durán, a la cuñada o excuñada de César Pantoja. Y César nos dijo lo siguiente. Me está deshaciendo. Ah, ok. ¿Qué opinas de lo que pasó entre Lapicito y Fer Durán? Uf. O sea, sí, algo fuerte, muy fuerte. O sea, yo, algo que también no lo... ¿No han escuchado mi versión, se podría decir así? ¿Por qué digo versión? Porque yo sí estuve presente en varias situaciones así. Que obviamente Lapicito se pasó de lanza. ¿Tú lo conoces a él? Sí, sí lo conocía. O sea, ahí hasta se estuvo quedando un tiempo ahí en mi casa Fer y él. O sea, ahí con nosotros y con las puertas abiertas, obviamente, ellos lo sabían. Pero te lo digo yo, algo que yo dije, no, no puede seguir pasando ya esto porque, claro, obviamente por Fer, porque no se merecía eso. Y aparte porque, claro, en ese momento está embarazada. Y obviamente eso la trae más preocupación. La trae preocupaciones. Obviamente no. O sea, eran muchas cosas que se juntaban y no, 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 no. Pero realmente sí, o sea, sí. O sea, yo estoy muy orgulloso de Fer que haya salido y que haya tenido el valor de decirlo. Porque yo en varias ocasiones hablábamos con ella, Carol y yo. Sí, porque no todas las personas pueden salir de una relación tóxica y abusiva donde te maltratan. A veces te quedas ahí por miedo a la otra persona. Eso es lo cañón. Y qué bueno que felicita a Fer Durán porque ustedes no me dejarán mentir. Espero de verdad de corazón que mis seguidoras y seguidores no estén pasando por una relación así. Y si sí, quiero decirles que las y los entiendo que es complicado salir de esa relación por miedo a la otra persona. Eso es algo feo. No puede seguir así, no puede seguir teniendo esta vida así, no puede seguir aguantando a ese tipo de tratos, ese tipo de pareja. O sea, no puedes, no se puede. Pero sí, o sea, realmente estoy muy orgulloso por Fer que haya tenido el valor de decirlo. Y ya sabe que yo la quiero mucho a Fer y nada. Pues ahí tenemos eso. Y también es que MAURG1 es un canal de exclusivas y estas cositas interesantes. Una seguidora me reportó, me envió mensaje a través de Instagram y me dijo, MAU ya viste, Lapisito está promocionando su canción que hizo contestándole a Fer Durán, que tiene muchísimos dislikes. Como no tuvo tantas visitas, pues ahorita por el hate que está cargando, Lapisito o no sé quién, si su productor, quién sabe quién. Alguien está pagando por promocionar ese video. Y yo te pregunto acá, tú que me ves aquí en YouTube o en Facebook. Si tú has visto anuncios así de la canción de Lapisito, por favor, háznoslo saber aquí en los comentarios. Y si tienes pruebas, video o capturas, mándamelas por favor, ya sea a través de mis mensajes de Twitter o a través de Instagram. Ustedes saben que ahí me gusta analizar estos casos, así que vamos a analizar la repercusión que ha tenido, por lo menos en los números de redes sociales de Lapisito, esta cancelación de cierta manera. Vemos que Social Blade nos reporta que en Instagram sí ha estado perdiendo seguidores. En YouTube, pues no ha publicado nada. Y en su canal de YouTube tampoco ha perdido suscriptores. Yo ahorita que metí al canal de Freddy Lapisito, yo no sabía que tenía casi 10 millones de suscriptores. O sea, sí es bastante sonado en redes sociales. Yo no sabía porque pues no veía sus videos. Bueno, vi el de Mi Nueva Casa que lo subió hace un año. Pero bueno, de ahí vamos a pasar a noticias relacionadas a la casa de los famosos. Ya que Brenda Besares por fin alzó la voz. Rompió el silencio, como tú quieras decirle, a todo lo que se ha dicho en redes sociales. Bueno, no es solamente dicho, lo hemos visto con nuestros propios ojos de los clips que saca la gente. Y clips no sacados de contexto, porque luego dicen, es que está sacado de contexto, no. Clips o videos largos también, donde se ve que esta Brenda Besares le quería quitar micrófono o quitar foco a Mario Besares. No, Brenda, no interrumpas a Mayito. Jordi hace mala cara y se molesta porque Brenda lo interrumpe a cada rato y no lo deja hablar. Y como si fuera poco, la gente sacó unos clips por ahí de Brenda Besares que la dejan muy mal parada. Y esto me da coraje porque yo también lo he visto. O sea, es como, güey, ya tienes que respetarlos. Aparte del amor, es también respetar a tu pareja y no sentirte celosa o envidiosa del éxito que está teniendo. Tú tendrás en su momento tu foco por tus éxitos, por tu propio mérito. Claro, y es aplaudible y todos te vamos a aplaudir. Pero cuando es el momento de tu pareja de brillar porque es la persona famosa del momento, déjalo brillar. No, 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 no. Pero bueno, cada quien yo respeto cada quien. Pero vamos a ver las historias de Instagram de Brenda Besares porque ahora sí se echó una Biblia respondiendo a toda esta polémica. Play. ¿Cómo están? Feliz miércoles. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. A esa gente que durante muchos años me ha seguido sabe de lo que soy, sabe quién soy y con eso me quedo. He pasado por situaciones súper difíciles. He sufrido muchos shocks postraumáticos. O sea, sabemos que han pasado cosas difíciles, pero siento que eso no es justificación para lo que viene. Porque muchos utilizan eso de no, yo sufrí, bla, bla, bla. Todos hemos sufrido y muchos hemos pasado cosas fuertes. Tengo muchas cosas que seguir trabajando. O sea, porque nadie te está juzgando, criticando por cosas fuertes que viviste en tu pasado. Te están juzgando por tus actitudes que estás teniendo a día de hoy. Obviamente siempre pienso que ya estoy curada de espanto o que ya me siento muy fuerte y creo que ya todo eso nada me va a mover. Pero sí, efectivamente hay cosas que me mueven. Durante dos semanas me han tenido en un ataque. ¿Qué les puedo decir? Y me he mantenido al margen por prudencia. Porque imagínense, tratarte con toda esa bola de odios de videos editados, de gente... ¿Videos editados? Les digo, o sea, hay casos, o sea, sí existen los casos donde editan videos largos, los suben a TikTok para sacar de contexto. Este no es uno de esos casos, porque punto que fuera un video, es más, ni se hubiera hecho una bola de nieve. Si nada más fuera un video donde se ve que Brenda Besares le quiere quitar, le quiere arrebatar el micrófono a Mario Besares, no pasa nada, se hace medio viral y ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues ya. Hablando mal de mí, de gente con la que ni siquiera he trabajado, de gente con la que nunca he tenido un problema, simplemente por crear una nota, este, y que los mismos medios promuevan ese odio hacia otras personas, me parece gravísimo, muy peligroso y sobre todo por las consecuencias que puedan traer. Ayer alguien me escribió un comentario como, diciendo así, este, no es hate, es solamente un comentario, este, constructivo. Y yo le decía que opinar desde una perspectiva sin tener el panorama completo era muy difícil. Y que además, creo que estar enjuiciando desde una superioridad, desde que está bien y que está mal, pues no nos queda nadie. ¿Por qué? Porque solamente los que somos la familia, solamente los que estamos alrededor sabemos nuestra mecánica y las cosas que han ocurrido. Pues en este caso la mecánica es 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. No, 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 esa no puede ser la dinámica. La dinámica es, ok, estás con tu marido todo el tiempo, está bien, qué padre que se lleven bien, pero dale su lugar, o sea, también está padre. Dale su lugar a tu pareja, que es ahorita quien está teniendo todo el reconocimiento, y ya tú te haces a un lado y dejas a tu pareja disfrutar del éxito que ha cosechado. Te puedes echar la mano, sí, o sea, ya te echó la mano de tararatata, pero a cada rato. Entonces, yo sé que muchas de ustedes, como yo, hemos pasado un sinfín de cosas y de problemas y de todo. Y yo lo único que he sido, he sido prudente. ¿Por qué? Porque creo que ahorita, como ustedes bien lo dicen, es el momento de brillar de Mario. No porque no me pueda defender, no porque no tenga pruebas, no porque no me duela, no porque muchas cosas, pero me he mantenido al margen. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Es que no entiendo tanto por qué dice que no se puede defender o qué onda, o sea, no sé si se refiere solamente a lo que yo te estoy hablando, al contexto que tú estoy dando, o hay más lore. Para la gente que no sepa qué significa lore, lore es el contexto, así como de todo lo que está pasando. Si hay más contexto, más lore, de hay algo que están acusando a Brenda, que yo no sé qué estará exponiendo acá, si no, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Y obviamente esto es un afecto cadena, porque no nada más me lastiman a mí, lastiman a mi familia, a mis hijos, a mi mamá, a mis tías, a mis primas, a mis amigas que me amen, y es un conjunto de personas que también, pues no se la pasan bien porque hablan de la gente que quiere, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ella es una figura pública, pero también tenemos que ser responsables nosotros de lo que generamos. Es un odio cada vez más, y los mismos medios son los que provocan este tipo de cosas con notas que no son... Es que ahí también habla de los medios de comunicación, pero no es solamente los medios de comunicación. Lo que pasa ahorita es que las redes sociales, o sea, ahorita el mundo es de las redes sociales. Los medios de comunicación son importantes, pero están acá, y arriba de los medios de comunicación están las redes sociales, y está muy difícil que pares la opinión del pueblo. O sea, que a veces es complicado de sobrellevar y todo, pero no es la culpa de los medios de comunicación. Más bien, los medios de comunicación, las noticias que están dando es en réplica, o informando lo que se habla en redes sociales. Por ejemplo, yo como medio de comunicación no estoy haciendo esta noticia para tirar hate, en ningún momento. Yo lo que hago es informar lo que se está comentando en redes sociales. Algo muy viral, ¿no? Tú que tienes muchos años siguiéndome, sabes mi historia, y muchos de ustedes saben mi historia. Se han hecho series documentales al respecto de lo que hemos vivido, y lo que hemos pasado como familia, y lo que nos ha costado reestructurarnos. Y han sacado cosas y temas de contexto, y situaciones de hace mil años cuando yo era soltera. Ni siquiera estaba casada, o a veces ni siquiera conocía a Mario. Ahí habla del rey de Nigeria. Ya, no vamos a andar en ese sentido. Y han sacado de contexto, y han hecho, y han tornado. No me explico por qué, pero sí me explico qué es. Porque son tendencia. O sea, ¿por qué? Pues porque son tendencia, y las tendencias se hablan, se discuten, se analiza con un ojo crítico todo lo que hablan. Sí entiendo que es una cosa generada. Es alguien que me tiene mucho coraje, y que está... O sea, dice que es alguien específicamente quien está mandando a hacer esto. Generando este tipo de notas y cosas. ¿Por qué? Por no sé. Pero sí te puedo decir que el tiempo nos pone a cada quien a nuestro lugar, y que el tiempo es el mejor consejero. Y yo no tengo nada que demostrar, nada que defender, y todo que ser. Entonces, sí, sí, muy dolida, y yo siempre me hago para atrás. Pero ¿saben qué? Voy a salir más fuerte, más recuperada, gracias a ustedes. Voy a salir cada vez mejor, y eso es gracias a ustedes. Esto va a pasar, en algún momento. Ahorita se ve muy difícil, pero va a pasar. Todos los días me levanto, con una nota nueva, de que ahora cobro 2,500 por foto. Nunca he cobrado una foto. Yo no sé dónde sacaron eso, de que según esto, Mario Bésares y Brenda cobran por foto. Tienen ahorita mucho dinero, no van a cobrar por foto. Este, o una nota nueva en una revista, la misma revista que lastimó a mi hijo, lo calumnió, y que después saca un, así, un comunicado diciendo que se equivocó. Esa misma revista, que ha sido demandado por muchos artistas, cuando yo jamás le he dado una entrevista a nadie, me he mantenido al margen. Entonces, no crean lo que salen. Ahorita, ahorita yo entiendo, lo que conlleva el ser famoso, la fama que tiene Mario, que tiene muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Entiendo también que mucha gente no pueda entender nuestras mecánicas de familia, y que a mucha gente a lo mejor tampoco estuvo contenta. Ah, o sea, las llama mecánicas de familia, al que esté ahí, acompañándolo a todos los medios de comunicación y todo. Es que ese no es el problema. Siento que el problema no es que estén juntos, como dinámica de familia, así yendo a todos lados. Eso no tiene de malo. Lo malo, lo que la gente dice, ¿qué onda? Es que, ¿por qué se mete a las entrevistas? Esa es la dinámica de familia. Que me hiciera el favor de regalarme ese dinero, que al final del día es de la familia. Y bueno, muchas otras cosas más. Entonces, y sí, yo sé que no me han visto mucho en redes, yo sé que no doy declaraciones, yo sé que no digo nada, porque ahorita todo lo que yo diga, a alguna gente le va a aparecer y a otra gente, ¿no? Pero nada más acuérdense que este reality lo ganaron desde el amor. Mario es un amor de persona, es un gran ser humano. Claro, a Mario nadie lo critica, nadie dice, es que Mario, bueno, según yo, nadie más que algunos tierrosos lo criticará, no sé, el pedo es con otras personas. Bueno, una persona increíble, y este alrededor de él tiene también unos hijos maravillosos y una mujer que lo apoyan todo. Entonces, pues nada, nosotros a seguir con lo nuestro, yo les quiero agradecer, ni me he pronunciado, ni voy a decir que está bien, ni que está mal, me han tirado de todo y demás, y sin embargo, siempre los voy a ver a los ojos, siempre voy a levantar la frente, no tengo nada de que arrepentirme, nada que esconder y todo que ser. Entonces, a mis amigos, a mi gente que me sigue durante muchos años, sabe del trabajo que he hecho, le agradezco profundamente, me estoy recuperando, estoy en recuperación, sí he pasado por ataques de pánico, sí he pasado por ansiedades y depresión, pero voy a salir y voy a estar bien, ¿ok? Por último, estas cinco cosas que pueden hacerte salir en momentos difíciles, en primera, acuérdate que todo va a pasar, nada es para siempre, ni lo bueno, ni lo malo, número dos, háblate bonito, háblate como si le hablaras a tu mejor amiga, atente mucha paciencia, tres, acuérdate que lo que te está pasando, ese momento difícil, no te define, lo que pasó ayer, lo que pasó antier, ya se queda en el pasado, esos momentos no te definen, cuatro, enfócate en lo que sí puedes cambiar, y en lo que no, déjaselo a Dios, y quinto, rodéate de personas que sean tu soporte, nunca nadie puede solo, esas... Pero bueno, ponme aquí en los comentarios, tú qué opinas, respecto a las declaraciones de Brenda, respecto a todas las polémicas, obviamente hizo referencia a lo de que, pues no le da su espacio a Mayito, de que quiere como, agarrar foco, y lo llama dinámicas familiares, y que se respete. Que René Franco, está que eche espuma por la boca, de lo enojado que está, con el periodista de espectáculos, Mitch Rubalcaba. ¿Qué pasó con Mitch Rubalcaba? Bueno, pues sí, vamos directamente al video, aquí tenemos que hace unos días, Mitch Rubalcaba, hizo este video que se titula, en exclusiva, a René Franco le pagó un leoncito, como el que le dan a Melisa Navarro, 100 mil pesos a Adrián Marcelo. Entonces lo que nos dice en este video, el Mitch Rubalcaba, cuatro minutos de video, es que tiene la exclusiva, de que este René Franco, le tuvo que pagar 100 mil pesos a Adrián Marcelo, para que fuera, porque Adrián Marcelo no quería ir. Y que entonces, René Franco, pues ahí él como pudo, sacó del cochinito, pues le pagó los 100 mil pesos. Ahora, a esto René Franco respondió, dice el periodista, a Mitch Rubalcaba, que René Franco, le habría pagado 100 mil pesos, o lo mismo, que gana Melisa Navarro, en tres días. Ahora le pregunten, ahora pregúntenle, a este pen, ajá, que de qué divertículo, del, se sacó esa información. A esto, Michel Rubalcaba respondió, el día de hoy también, a todo lo que ha estado diciendo, el René Franco. Así, René Franco, sintiendo la deuda, del tarjetazo, para pagarle, los 100 mil pesos, que no tiene Adrián Marcelo. Dicen que hasta tuvo, que pedir prestado, o dar el tarjetazo, de crédito, para pagarle, los 100 mil pesos, a Adrián Marcelo. Creo yo, que esto es mentira, o verdad, yo creo, que esto es mentira. ¿Por qué? Porque Adrián Marcelo, no necesita dinero, acaba de salir, de la casa de los famosos, ahora ha facturado, ahí con la casa, 7 millones de pesos. O sea, es real, porque él ganaba, un millón de pesos por semana, más o menos. Entonces, tiene 7 millones de pesos, más lo que genera, en su canal de YouTube, más lo que genera, en su página de Facebook, es un hombre, al que 100 mil pesos, no le hacen más, ni le hacen menos. Entonces, yo creo que simplemente, fue un chisme, que este René Franco, se enojó muchísimo, porque, como lo dijo, Michi Rubalcaba, que es periodista de espectáculos, de la televisión, del medio favorito, de René Franco, la televisión, pues, varios medios de comunicación digitales, varios periódicos, estuvieron replicando la noticia, estuvo rondando como rumor, pero cuando empieza, a rodar algo como rumor, pues la gente, aunque es un rumor, la gente, como que, lo piensa, como si fuera verdad, como, ah, pues puedo haber sido, ¿me entiendes? Entonces, pues está chistoso, está chistoso eso. ¡Chisme! ¡Chisme! Yo decía que le tenía un chisme! ¡Ay, mara! De ahí, la última noticia, que tenemos de este noticiero, es acerca de Mar Lucas, esta creadora de contenido, y también artista, quien, recordarás, que hace algunas semanas, sacó un video musical, donde tiraba, varias indirectas, a Naim Darrechi. Sin embargo, el día de hoy, rompió el silencio, ahora sí, no como Brenda Besares, que le puse título, rompió el silencio, no. Mar Lucas, sí rompió el silencio, porque nos contó, que este Naim Darrechi, la tiene, advertida, de que si se le sale, del huacal, como diríamos en México, tiene material, material, ya sabes, personal, gráfico, videos, de esta Mar Lucas, la ha estado, amenazando, de publicar, ese contenido, tú sabes, que eso en México, se llama Ley Olimpia, pero, esto pasó en España, entonces, no sé qué ley hay en España, pero, no se llama Ley Olimpia, en España, tendrá otro nombre, vamos a escuchar a Mar Lucas. He grabado, este video, mil veces, en unas me enrollo mucho, en otras, le doy vueltas a la misma cosa, en otras no me sé explicar, se me da muy mal hablar, en realidad, a mí, yo siempre lo escribo todo, en notas, o en mi libreta, o le escribo a alguien, yo hace unos días, publiqué una canción, hablando del maltrato, que yo sufrí, hace cuatro años, por parte de mi expareja, y al día siguiente, me llegó un mensaje, de él, de forma pasivo-agresiva, básicamente, con videos nuestros, no es la primera vez, que me amenaza con eso, siempre me ha dicho, que los quería publicar, que por favor, y yo les he suplicado, mil millones de veces, que no publicara esos videos, porque yo, obviamente, pues no quiero, que esos videos salgan a la luz, porque me veo, y me da asco, me doy asco a mí misma, sabe que, lo que realmente me importa, y, y tengo ahora, es, mi carrera, mi música, que es lo que me hizo, realmente salir de todo, y lo que me dio, muchas fuerzas, para, seguir adelante, y sabe que, publicando esos videos, pues, se iría todo a la mierda, todo el trabajo, que he hecho en cuatro años, se iría en cuestión de segundos, por más que yo, luego lo, intente tirar esos videos, o lo que sea, pues una vez publicados, ya pues, yo escribí esa canción, de mil maneras, la escribí con rabia, la escribí con frustración, la escribí con amor, o sea, ella nos dice, que fue a razón, de esta canción, que te comenté, que ella escribió, como indirecta, Sanayinda Rechi, para desahogarse, fue a razón de eso, que otra vez, empezó a amenazarla, el video dura bastante, pero lo que nos dice, básicamente es eso, y que también habló, con un abogado, y que este abogado, que dicen que era, el mejor de España, yo creo que, no es el mejor de España, por lo que ella comenta, lo que dijo este abogado, además de reírse de su caso, eso es real, dice que se rió de su caso, dijo que como son amenazas, y no ha publicado el contenido, no se puede hacer nada, entonces, pues, que bueno que esta Marlucas, alzó la voz, y nos contó esto, a través de Instagram, yo soy empático, totalmente con Marlucas, vemos por acá, que también, este Tami Parra, le está brindando apoyo, estamos juntas, un tal Fredo, Mayesa, Kennedy Rojas, también tenemos por acá, Jimmy Torres, muchas personas, están sumando, apoyar a Marlucas, en esto que ya, nos compartió, a través de redes sociales, y estás informado, informando acerca, de lo último, que está sucediendo, en redes sociales, te quiero mucho, te mando un beso, y nos vemos, la próxima.